Ahora vamos a realizar las navajas, el teaser, que también nos va a aumentar la dificultad por tener que presionar la pelota hacia adentro, nos va a exigir más control. Vamos a elevar las piernas, acomodamos los homóplatos, descendemos las piernas extendidas y con fuerza del abdomen elevamos el tronco. Ahí vamos a sentir fuerza en las piernas, control en el abdomen, podemos también combinar bajando y subiendo las piernas, flexionando y extendiendo adelante. Fíjense que al soportar la pelota en las piernas aumenta la dificultad.